de marzo en enero febrero en marzo todo el mes de marzo estoy atendiendo vía skype gratis entonces esa es una posibilidad te voy a comentar cómo es que nosotros operamos hay una forma que es pagando que es bueno cada año marzo siempre es gratis todo marzo por vía skype la otra es cada cada intervención cada sesión tiene un coste de 200 mil pesos si señor cuando es antes de marzo por lo que siempre marzo ha sido gratis entonces entonces ahorita pues he tenido tanta demanda que me tocó utilizar el skype que es por computador por internet ese tiene tiene el mismo valor cuando viajo mucho yo ahorita no sé cómo me encontraste es una grabación de internet y aparece su nombre, dice yo soy juan, mi nombre es el número celular y das este simonio de un muchacho que sufría de taques de ansiedad entonces yo grabé esa partecita y se verá tu número telefónico gracias de todas maneras por tenerme en cuenta entonces yo te doy las dos posibilidades una de hacer tratamiento por hipnosis que es la más efectiva de de todas las técnicas que he utilizado la que más sana digámoslo así sea por sea por skype o sea por personal entonces la modalidad es esta yo viajo mucho mucho estoy constantemente en colombia si he viajado dos veces fuera de colombia es por un caso extraordinario que me solicitaban para algo muy muy importante de salud ese costo es los 200 mil más todos los gastos de viaje yo por lo general siempre como los 200 por cada sesión hay personas según la persona las zonas sesiones hay personas que en una sesión simplemente ya quedan muy bien entonces eso va de acuerdo al al paciente hace poco sí señor en este momento estoy en el amazonas en este momento pero por lo general por ejemplo el el quise al tengo una agenda voy de aquí es parto para para maní casanare tengo unos días unos espacios no por eso es que yo por lo general siempre pido que reserven porque ya mi consultorio se volvió ambulante yo tuve yo soy de bogotá y en bogotá tuve el consultorio pero por necesidad no tengo agenda para nariño entonces la propuesta que te doy es viajar es de acuerdo a una agenda que uno tiene de acuerdo sería ver el tiempo que tú tenga disponible la intervención por lo general son tres días que es me dedico a la persona solamente solamente no trabajo la ansiedad o sea tú me dices yo tengo estado de ansiedad y yo te busco todo lo que hay que buscar e intervengo todo o sea eso es eso es lo que yo hago no porque es que detrás de la ansiedad hay mucha cosa y eso es lo que uno va descubriendo en 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 las sesiones entonces el promedio de de del caso tuyo si viajo sin via sin 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 los viáticos yo calculo que sean tres sesiones interviniendo todo ya son seiscientos me quedaría yo desde una habitación o en un colchón a mí no me interesa el hotel ni nada más viáticos y me quedaría en la sala así sea en una silla durmiendo no 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 hay ningún problema no hay ningún problema pero buscarían un sitio cómodo no te preocupes no hay favorcito lo que pasa es que yo en ese momento estoy aquí con mi esposa yo estoy conduciendo estoy conduciendo podríamos tener una charlita un poco más larga que parece a las dos dos y media porque me interesa muchísimo el tema pero aquí está que me multa pues si tú quieres por qué no a las cuatro porque ahorita voy a hacer una intervención con mucho gusto a las cuatro como es tu número telefónico este este es mi número telefónico personal mi nombre es Pablo Andrés García si señor estoy muy interesado en el tema pues a raíz de lo que tú me has comentado y después de la grabación que escuché así que a las cuatro te estoy hablando y te agradezco muchísimo tu tiempo bueno te agradezco mucho don Pedro me dices o Pablo Pablo, Pablo, Pablo Andrés ok don Pablo pues entonces espero tu llamada a las cuatro que termino a las tres y media intervención pero como doy una introducción de final entonces a las cuatro me desocupo bueno un gusto hablar contigo, voy a llamar bueno te agradezco mucho por tenerme en cuenta gracias don Pablo gracias